Hola que tal, soy Jalil Barreto y les traigo una historieta para esta cuarentena Se llama el mero sapo paseador, dice así El hijo de la mechita llana, salió esta mañana Muy campante y tonchudo Con pantalones cortos y sin tapabocas Con cachicha volteado y sin guantes, no joda Muchacho no salga, le grita la cucha Pero como es un mero sapo, el mal que se pisa y no escucha Allí en el camino, a un policía amigo y le dijo Mira, uy si, venga usted conmigo Y el auxiliar le responde No jovencito, venga usted conmigo, visitemos juntos el calabozo Y eso le pasa por mero sapo y casposo En 24 horas, entra en cuarentena Y ya dejé chillar como una nena Si va a chillar, chille despacito Se olvidó que salir de casa era todo un machito Mañana temprano visitaremos a su cucha Al llegar en casa, damos dos o tres golpes Cucha, estás en casa, sí señor, sí estoy Y me gastará de verlos a ustedes, sí Sí señora, le cuento mi cucha Que su hijo la norma no respeto Entonces déjenme encerrada de ese maricón Y en mi caso no me hace ese bocón Y el auxiliar le da otra oportunidad Y el auxiliar le da otra oportunidad Para que si man, eh, usted se quedara en el cambuche Y en cuarentena Y ya dejen chillar como una nena Que a una cuchita a la madrecita se le respeta O si no la vida le dará mil veces en esa cuchita Así que no lo olviden No me dirá que ella está en casa Hay cerca de su listo a su mamá abraza Y quiero agradecer también Al indio sabroso por este videíto Yo sé que es del cambuche Para el mundo entero No lo olviden Mi compa ¡Sé!